Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida y por sobre todo queremos agradecer a EFI por este lugar para participar. Sabemos que hay gente de toda Latinoamérica y estamos con ustedes, Blas Carvajal, team leader de Dividends y mi nombre es Maximiliano Caras, quien soy el director comercial de la empresa. Así que si les parece bien, Blas va a empezar a compartir la presentación y vamos a dar comienzo a la misma. Bien, en el día de hoy vamos a estar charlando los cinco beneficios de real estate en multifamily en Estados Unidos y cómo proteger el capital en contextos de volatilidad. Lo primero que vamos a hacer, si te parece bien, Blas, pasamos a la próxima, es comentarles un poquito quiénes es una empresa norteamericana que hoy en día cuenta con más de 6.000 unidades adquiridas, con más de 8.000 inversiones en real estate y más de 1.800 unidades en el portofolio. Somos una plataforma de inversión en real estate en los Estados Unidos, dedicadas específicamente a lo que son inversiones en multifamily y obteniendo, gracias a nuestro track record, entre un 10 y un 15% de inversión, de rentabilidad. Invertimos en Nueva York, en Savannah, en Austin, en San Antonio y en Heim y también en Denver, diversificando todo nuestro portofolio en lo que es la amplitud de los Estados Unidos. ¿Cómo nace Dividends? Dividends nace desde la necesidad de la búsqueda de inversiones en real estate y de diversificar el portofolio que viene dándose desde el grupo Chomer. El grupo Chomer, si querés pasar a la próxima slide, gracias, es una empresa desarrolladora dentro de la Argentina que tiene más de 500 millones en desarrollos inmobiliarios, más de 200.000 metros desarrollados y con una trayectoria de 60 años. Hoy en día estamos en construcción, para terminar en los próximos meses, una torre en la Lucila, que se llama Selene, de 18 pisos, y estamos haciendo dos nuevos lanzamientos, uno en el barrio de Núñez y otro en el barrio de Líos. Esto viene dándose que, dentro de lo que es la familia, buscan la forma de mejor diversificar su propio capital. Y encontramos, gracias a la trayectoria y el Núñez, que tenemos un excelente producto de inversión en el cual podemos depositar nuestra confianza y proteger nuestro valor a lo largo del tiempo. Si querés pasar para la próxima y con este objetivo, lo que siempre pensamos es cómo dar acceso a todos los inversores latinoamericanos a un instrumento de inversión de clase mundial. Esto es para que les permita diversificar y proteger su capital en uno de los activos más eficientes del mundo en el real estate americano. Con esta idea y con este esfuerzo que venimos haciendo año tras año, lo que queremos hacer es que un instrumento que estaba solo pensado para algunos, y quiero aclarar esto, que es sumamente importante para nosotros, que siempre lo comentamos con nuestros clientes y con nuestro equipo de trabajo. No es algo que inventamos hoy nosotros, no es algo, como le decimos, súper novedoso, como fue el blockchain o las criptomonedas. Esto es algo que el smart money, es decir, los principales inversores, fondos de inversión, fondos de pensión, los family offices, los que manejan grandes volúmenes de dinero, es la forma en que invertían y que protegían su capital. Así que, si les parece bien, vamos a dar inicio para comentarles un poquito más acerca de lo que vinieron a escuchar. Blas, te dejo para que les cuentes un poquito de qué se trata esto del multifamily y para que lo entiendan y darles un panorama de lo que tratamos de hacer acá siempre es demostrártelo de la manera más simple. Cuando hablamos de multifamily, piensen en un edificio, en un complejo, algo que ya está terminado, que pueden tocar. Cuando entienden ese concepto y el multifamily ven que no es solamente me compro un departamento o me compro una sola casita, sino que invierto en una cantidad de puertas que pueden ser arriba de 100, arriba de 400, la manera en que diversifican y protegen el capital, manteniéndose siempre sobre lo que en Argentina damos a conocer qué es lo más importante que tenemos en protección de capital, que son el ladrillo. Blas, todo tuyo. Muchas gracias, Maximiliano. Un placer estar aquí compartiendo con EFI lo que sabemos hacer en Dividends. Paso a comentarles algunos de los principales aspectos de por qué elegimos hacer este tipo de inversión y hacerlo directamente en Estados Unidos. Elegimos Estados Unidos porque el 50% del market share global de inversiones está invertido en Estados Unidos. Esto se debe a algunas variables y valores que tiene el mercado norteamericano, que se ven reflejados en la estabilidad de su moneda, en la seguridad jurídica que proveen sus instituciones, la transparencia, que es una forma de hacer los negocios, y en particular, en lo que respecta al multifamily, la diversificación geográfica que permite este modelo de inversión a lo largo y ancho de Estados Unidos en los principales mercados, y con flujos de retornos constantes, que es lo que llamamos liquidez. Tenemos inversiones en los principales estados de Estados Unidos, los elegimos por distintos motivos, pero solo para mencionar algunas de las clasificaciones como para tomar dimensión de lo beneficioso que es invertir en Estados Unidos. Si tomáramos la economía, el PBI de California, y lo comparáramos con el resto de las economías del mundo, California sería el quinto PBI más importante del planeta. Texas es el segundo estado más poblado de Estados Unidos. Colorado es la segunda economía más fuerte de Estados Unidos, y New York es la ciudad más importante y más interesante para hacer negocios. Estos son algunos de los motivos por los cuales decidimos invertir en multifamily en Estados Unidos. Pero más importante es entender algo que se da en el mercado norteamericano, que existen dos grandes submercados, para entender un poco a qué nos dedicamos. Cuando normalmente, como personas, como individuos, que queremos invertir nuestro capital, pensamos en real estate, pensamos en comprar una unidad, un departamento, una casa, en donde resguardarnos nuestro capital, tener una renta mensual, y que el precio de esa propiedad sea lo que resguarda nuestro capital. Cuando pensamos en multifamily, tenemos que pensar ya en propiedades que tienen dos viviendas o más dentro de la propiedad. Y en ese sentido, aparecen las escalas, la economía de escala, que es reconocida en todo el mundo por la eficiencia que se busca a través de la economía de escala. Cuando entramos en multifamily, podemos entrar en negocios de pequeña escala, mediana escala o gran escala, entendiendo que mediana escala podrían ser a partir de más o menos 50 viviendas por propiedad, y gran escala a partir de 100 unidades, puertas, viviendas por propiedad, es decir, edificios de más de 100 o complejos de condominios de más de 100 unidades. Y dentro de lo que se puede hacer como negocios, tenemos lo que se llama de calidad institucional, o que no son de calidad institucional. Y la diferencia está principalmente en las regulaciones y auditorías a las que son sometidos los negocios que califican como negocios de calidad institucional, en donde invierten las principales corporaciones y organizaciones norteamericanas para resguardar el valor del capital y del patrimonio norteamericano. Así que, para resumirlo, Dividends se posiciona y ofrece inversiones en el real estate multifamily de mediana y gran escala de calidad institucional. Ahora, Maximiliano, nos va a hacer un pequeño comentario de en qué contexto hacemos este tipo de negocios. Gracias, Blas. Es muy importante lo que les acaba de contar Blas con respecto al multifamily, y dónde se posiciona Dividends con respecto al multifamily. Entiéndamos sobre la base de que el multifamily es una de las alternativas que aparecen en todo el abanico de lo que es el real estate y para poder uno diversificar sus inversiones. Y nosotros nos ubicamos en el multifamily de mediana y gran escala de calidad institucional, residencial. Lo más importante, tienen que tener en cuenta que todas estas inversiones que les estamos contando y demás, están basadas en la vivienda de la persona norteamericana. Y con todo esto que les estamos contando y que empezamos a conocer un poquito más de lo que es el multifamily, lo queríamos cuando pensábamos en el workshop y es un poquito qué les está pasando a cada uno de nosotros en todo lo que es Latinoamérica, en Perú, en Colombia, en México, en Chile, en Uruguay, en Argentina, en Paraguay. Cuando uno tiene que tomar una decisión de inversión, creo que este es un momento, un contexto sumamente difícil. Venimos de una pandemia que nos enseñó que nada estaba dicho y que muchos paradigmas están cambiando. Adelantó un montón todo lo que es la parte de tecnología. Tenemos una guerra que está sucediendo hoy en el mundo y no podemos dejarla de lado para tomar decisiones. Y con toda la dificultad que esto conlleva, por sobre todo en la parte humana, pero también en lo que son las partes económicas, costos de logística y todo el cambio político, geopolítico que está sucediendo. Estamos en un momento de gran volatilidad de los mercados, hablando del mercado bursátil de acciones y en un mercado de criptomonedas, este nuevo boom que se fue dando en los últimos cinco años, en donde hubo pérdidas realmente multimillonarias y que afectó el bolsillo de todos. Y por sobre todas las cosas, algo que queríamos compartir con ustedes es el problema de la inflación. Y los que vivimos en Argentina, como es nuestro caso, comprenden esto y lo viven cotidianamente. Pero acá estamos hablando de inflación en dólares. Y no estamos hablando de una inflación ni siquiera del 2 o el 3% como se venía dando años atrás, sino que ya estamos hablando de inflación del 8,6%. ¿Qué quiero decir con esto? Que el primer problema que tenemos es que no nos podemos quedar quietos. ¿Qué significa esto? Antes uno decía, bueno, tengo mis ahorros en dólares, los guardo en el banco y el que no confiaba en los bancos los guardaba debajo del coltón, como de manera de decir. Pero uno tiene que pensar que si esto continúa de esta manera y va a estar relacionado posteriormente con lo que vamos a seguir de suba de tasas de interés. Estamos diciendo que en los próximos 11 años perdemos el poder adquisitivo. Es decir, que si podíamos comprarnos hoy con la plata que teníamos ahorrada en dólares, 10 autos, dentro de 10 años nos vamos a poder comprar uno solo. Y esto es el primer punto que nos obliga de alguna manera a tener que tomar decisiones y a poder trabajar. Nuestro capital que tanto trabajo nos costó y tan importante es para darnos tranquilidad para el presente y nuestro futuro. Todo este contexto y este contexto que ya descontamos la suba de tasas de interés, la última reunión de la FED, subieron un 0.75 las tasas y esto lo están tratando de adelantar lo máximo posible, hace que tengamos un contexto mixto con demasiadas variables para tomar en cuenta. Habiendo dicho esto, después más adelante, una vez que conozcamos más acerca del multifamily y que ahora Blas les va a contar y nos vamos a meter de lleno en los cinco beneficios, lo que queríamos mostrarles es que es difícil tomar decisiones, pero hay que tomarlas. El quedarse quietos no los va a ayudar y no es una buena decisión financiera ni económica. Así que Blas, metámonos de lleno, si te parece bien, en los cinco beneficios del multifamily y que para eso nos está acompañando toda esta gente. Excelente, Maxi. Bueno, pasemos entonces a entender un poco más cómo nos puede beneficiar a nuestra estabilidad económica y financiera el multifamily. Lo más importante, y ya lo habías mencionado vos, Maxi, al principio, es que ya está terminado el edificio. Lo compramos terminado, hecho, lo podemos tocar con la mano. no es una promesa de construcción. No hay que esperar para tenerlo. Estamos directamente entrando en un negocio en funcionamiento. Y está en funcionamiento porque está alquilado. Cuando compramos estos edificios, estos edificios tienen al menos una ocupación del 90% de sus unidades con contratos de alquiler. contratos de alquiler en dólares, en Estados Unidos, en residencial, la vivienda del norteamericano. y desde el momento en que invertimos e ingresamos, empezamos a participar de la renta que generan estos contratos de alquiler. Estamos hablando de edificios de 100 unidades, de 400 unidades, de 300 unidades, que al menos el 90% de las puertas de las viviendas están alquiladas. entonces tenemos participación en el flujo, en el flujo neto operativo que generan estos edificios. Y no solo eso, sino que también participamos en el negocio de capitalización. Como decía Maxi, la inflación afecta a la estructura de costos y eso impacta en el precio de los edificios. Hay un negocio que es mejorar estos edificios y volverlos a vender. Y tenemos participación en ambos. Ganamos plata por alquileres como si tuviéramos una vivienda unifamiliar y a la vez participamos de la revalorización, la plusvalía que le estamos generando al edificio a través de nuestro know-how. Gracias, Blas. Dejame agregarte una sola cosita. Por favor. Que está buenísimo lo que estabas diciendo anteriormente. Si querés volver al punto 3. El negocio del multifamily no es solamente la renta estabilizada. Quiero aclarar esto porque el negocio del multifamily justamente es la renta estabilizada más la plusvalía que se le saca. Obviamente en un periodo de tiempo. Pero esto es sumamente importante porque hace de este negocio aún más atractivo de lo que que puede ser simplemente la renta misma. Nada más hablás si querés seguir pero quería comentarles esto porque es muy importante para todos los que nos están escuchando hoy entender que realmente este beneficio es algo sumamente importante para obtener rentabilidades aún por arriba de lo que es simplemente lo que es recibir alquileres menos los gastos. Es muy interesante lo que decís Maxi porque poder acceder a un negocio que va a incrementar su valor o que está apuntado a incrementar su valor es una oportunidad única hoy en día y no solo eso sino que también nos permite diversificar el capital el modelo de negocio está preparado para inyectar capital en distintos negocios en las principales ciudades de Estados Unidos en los mejores mercados de trabajo que tiene Estados Unidos con migración interna hacia esas ciudades generando una necesidad habitacional constante de alquiler esto nos da también la oportunidad de eficientizar y optimizar todos los costos operativos de cada uno de los edificios es muy importante entender que con el mismo capital que cuento hoy en día lo puedo distribuir en Estados Unidos para generarme mayor estabilidad por eso es que nosotros decimos que es la mejor inversión la renta multifamiliar primero porque está parada sobre la vivienda de los norteamericanos es el activo que ha mantenido la mejor performance en los últimos años en relación a otros mercados y por eso tiene una ecuación una relación de riesgo beneficio óptima que básicamente está dado porque cada individuo cada persona lo primero que paga en el mes es su alquiler y lo último que deja de pagar es su vivienda y esto se ve reflejado en un ejemplo muy concreto que fue la crisis que venimos todos de pasar que fue la pandemia la cuarentena en donde la economía del mundo no fue total el apagón pero hubo sectores que sufrieron mucho y en el caso de lo que fue el sector multifamily los edificios las viviendas se transformaron en la elevación y la fortaleza para resistir básicamente por esto decimos que es la mejor relación riesgo beneficio no sé vos Maxi si querés agregar algo más para que los oyentes nos nos algo que puedas compartir vos respecto a esto no a ver realmente es este quinto punto de ser el producto más eficiente entre lo que es el ratio riesgo beneficio lo vivimos todos lo que fue la pandemia el estar encerrados y más allá de lo más importante que fue la parte humana lo que se vivió en lo que conlleva lo que es la parte financiera y económica para que se entienda algo todo lo que era el sector y estamos hablando solamente de real estate quedémonos en eso todo lo que fue la parte de retail todo lo que fue la parte de logística sufrieron una abrupta caída y todo lo que fue lo que es gran up lo que es construcción una abrupta caída en ingresos en valores y demás mientras que lo que es el multifamily de calidad institucional residencial solamente tuvo un 3% aún con todo lo que sucedió la gente siguió pagando la alquiler con lo que queremos mostrar es la robustez que es en los peores momentos que no fue hace tanto tiempo atrás generalmente tenemos poca memoria pero esto nos va a quedar por un tiempito más la verdad es lo único que mantuvo esta renta constante nada más gracias Blas por dejarme este lugarcito para comentar esto muy bien continuamos entonces para resumir y que estemos todos en la misma página lo más importante es entender que no tenemos riesgo de construcción estos edificios están terminados construidos podemos diversificarnos a lo largo y ancho de Estados Unidos y la renta nos la va a proveer la cantidad de alquileres que tiene el edificio es decir un edificio de 200 inquilinos nos van a contribuir a nuestra estabilidad económica no tenemos riesgo de vacancia ya que permanentemente en las ciudades donde nosotros invertimos tenemos migración interna hacia ciudades gente que está buscando buenos puestos de trabajo y empresas que están dándolos bien la renta es inmediata en dólares y con capitalización y por último que este es el nemeocio con la mejor relación riesgo beneficio que van a poder encontrar en el mercado en este momento sobre todo para el contexto que más hace unos minutos nos describía Maximiliano y ahora los invito a que si tienen preguntas que quieran ir dejando en el chat vamos a tratar de tener unos minutitos al final de la presentación para poder responder algunas y también a través de nuestra cuenta de nuestro usuario en el chat van a poder encontrar un enlace para en el caso que así lo deseen conversar directamente con nuestros asesores los cuales están 100% disponibles para ustedes para poder resolver todas sus preguntas y profundizar en este modelo de inversión y vamos a ver por qué es con dividends que tienen el mejor acceso a este mercado cinco beneficios de invertir con dividends primero y principal es muy importante que nuestro management team cuenta con más de 10 años de trayectoria y más de 800 millones de dólares invertidos en proyectos inmobiliarios realizados en las principales ciudades de Estados Unidos cada uno de nuestros edificios está manejado por un equipo de profesionales 100% dedicado los mejores operadores de Estados Unidos llevan el día a día de todas las operaciones cada una de estas operaciones tiene escala dándole eficiencia a toda la estructura de costos y estabilidad a los flujos de ingresos y por último nuestra trayectoria tanto local en Argentina como la que ya tenemos construida en Estados Unidos nos avalan para acompañarlos a cada uno de ustedes en este proceso de inversión segundo punto muy importante tenemos calidad institucional todos los negocios pasan por un estricto proceso de auditoría y cumplen con las normas regulatorias dictadas por los estándares americanos esto quiere decir que las principales instituciones bancarias de Estados Unidos auditan y revisan cada uno de los aspectos de este negocio invierten en este negocio dando préstamos a entidades como la nuestra para que podamos llevar adelante y desarrollar estos negocios y uno de los puntos más importantes y esto es como siempre decimos lo más valioso que tenemos todas las personas que es nuestro tiempo cuando decidimos enfocarnos en nuestro trabajo y en nuestras actividades cotidianas en nuestras familias el costo es que a veces tenemos que dedicarnos en otros aspectos que nos nos sacan de lo que es lo principal y es el uso de nuestro tiempo lo que mejor sabemos hacer en nuestro caso estamos dedicados 100% a desarrollar estos negocios con la mayor eficiencia y efectividad posible para resguardar todo su capital y que ustedes puedan disponer del tiempo necesario para sus familias y sus trabajos el acceso a estos negocios también es una variable muy importante se puede participar habitualmente desde 50.000 dólares en cualquiera de los negocios de dividends y hasta el 31 de julio que dan algunos días tenemos el beneficio exclusivo para todos los que quieran hacer una prueba de nuestra plataforma con una inversión mínima de 10.000 dólares y es muy importante el siguiente punto que es el trust nosotros confiamos tanto en nuestra plataforma en nuestra inversión queremos que la aprueben y durante los siguientes 12 meses en el caso de que ustedes lo soliciten se les haría una devolución del 100% del capital garantizado confiamos en nuestros negocios y sabemos que es un modelo exitoso nuestro track record nuestra experiencia nos lo demuestra así que no sé si vos querés agregar algún detalle sobre esto Maximiliano sobre el trust me parece que es algo sumamente importante y vos sabés describirlo muchas veces mejor que yo no es por describirlo igualmente Blas tu explicación fue sumamente importante a ver lo que trabajamos siempre desde Dividends es entender al inversor es tratar en primer lugar de hacer las cosas lo más simple posible yo ya estoy viendo algunas de las preguntas que están saliendo en el chat preguntas frecuentes y realmente hay un montón de listas por donde sale pero antes que queremos brindarle a todos los que consultan tenemos videos presentaciones tenemos reuniones presenciales trabajamos muy fuertemente en lo que es la confianza y entendemos que a veces dar los primeros pasos entre lo que cuesta tomar decisiones de inversión es poder facilitarse y sobre esta base es lo que nosotros confiamos tanto en lo que hacemos somos los primeros en invertir no invitamos a la gente a que compre algo para hacerlo más adelante es decir sino que lo que queremos hacer es trabajar con nosotros empezar si hay algo que no te gustó si no es como se te dijo vos podés retirar el 100% de tu capital sin ningún tipo de restricción la idea como siempre es darle tranquilidad transparencia a todos los que nos acompañan en este camino así que gracias por darle esto y demás esto es justamente una garantía que le damos a los que invierten con nosotros si querés Blas seguimos y pasamos al próximo slide que justamente lo que queríamos de alguna manera es relacionar lo multifamily creo que voy a responder algunas de las preguntas que se van dando con respecto a justamente que difícil es tomar una decisión de inversión que algunos dicen bueno hay inflación pero también hay subas de tasas de interés y se enfría la economía y fíjense los tres grandes temas que marcamos inflación mundial en dólares volatilidad en los mercados y subas de tasas de interés con esto lo que quiero decir es no somos gurú de lo que va a pasar de lo que va a ser trabajamos muy fuertemente somos muy profesionales y lo que hacemos es trabajamos un poco con lo que ya pasó y tratamos de adaptarnos a lo que va a suceder y obviamente esto es una opinión y no es de ninguna manera un consejo de inversión simplemente les contamos lo que nosotros vemos desde todo nuestro know-how desde todo lo que hacemos entonces lo primero que ya comentamos es un poquito la inflación que es el tema principal que nos afecta hoy hoy lo que es el multifamily lo que es el ladrillo tiene una relación y es de alguna manera un potencial hedge contra la misma es decir los ingresos en renta que nos van dando se van a ir ajustando obviamente no inmediatamente pero si tienen una correlación bastante directa al final del cuenta tengan en cuenta que nosotros en lo que es este tipo de multifamily no trabajamos con inquilinos que tienen subsidios ok sino que trabajamos más con una clase media en la cual no tienen subsidios y por eso lo saco de lado esto por algunas preguntas que estuve leyendo al mismo tiempo la inflación lo que hace es al subir los costos va a subir la valorización del ladrillo y obviamente tiene una correlación directa nosotros trabajamos cuando hacemos proyecciones y cuando hacemos análisis de cada uno de los bills que podemos ver en los distintos estados en los cuales trabajamos una de las cuestiones que ponemos es la inflación en el crecimiento más allá de estas tres formas de darle valor a la capitalización y como bien dijo Blas es en la forma de edilicia mejorándolos dos en estructura de costos y tres en el management entonces con respecto a la inflación el multifamily está alineado para protegerte de esta variable con respecto a la suba de tasas de interés y el periodo que estamos viviendo obviamente que tiene correlaciones directas e indirectas es decir alguno puede decir que por suba de tasas de interés el valor de la propiedad va a bajar no descarto esto pero si lo que les puedo comentar es que tenemos en distintos periodos de la historia de 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 Estados Unidos en los cuales tuvimos subas de tasas de interés al mismo tiempo tuvimos crecimientos en los valores del private real estate con lo cual esto pasó si quieren en el 93 y en el 94 en el 98 y en el 99 y la última que tuvimos que tuvieron una suba de tasas de aproximadamente 1.7 puntos llegó a subir hasta 7.4 y algo muy importante también la suba de tasas de interés está muy corregionado con también el tema de la suba de valores hay una relación que tiene un spread de aproximadamente con el cut rate después si quieren vamos a hacer otro en otro momento que es muy interesante es una medida para poder valorizar de alguna manera el valor de estos complejos y estos edificios porque por favor no nos olvidemos estamos parados en ladrillos porque hablando un poquito de todo esto que estamos diciendo todo el tiempo nos olvidamos cuál es la base miren para afuera miren sus ventanas vean edificios bueno imagínense 100 200 300 puertas miren lo sólido que es volvamos a que el 50% de las inversiones del smart money del mundo está puesta dentro de este tipo de producto entonces lo que les decía un poquitito es que estos cut rates van subiendo y tienen una correlación casi directa con lo menos riesgoso de tasa que sería un bono del tesoro norteamericano a 10 años que hoy estamos hablando de aproximadamente un 3,8 es decir todo este contexto hace valorizar realmente lo que es este tipo de producto subas de tasas de interés nos tenemos que ir junto con inflación nos tenemos que ir a economía real economía real no voy a decir que no lo es las acciones obviamente y no me voy a meter con eso simplemente que uno tiene que entender que cuando compra acciones está comprando también expectativas futuras y cuando uno compra ladrillos está comprando realmente otro tipo de solidez espero haber respondido alguna de las preguntas que también fueron surgiendo y entiendo que no es muy fácil obviamente vamos a dejar abierta una invitación para todos si quieren tener estamos invitándolos a reuniones o presenciales o video presentaciones donde podemos ver cada una de las cuestiones en particular y entender cada una de las necesidades que tiene cada uno que le van a ir surgiendo así que si les parece bien les queremos contar un poquitito de dos productos que tenemos hoy abiertos para que puedan entender quiero aclarar algo más por una pregunta que se dio ahí que mandaron las rentas son mensuales uno empieza a ganar dinero desde el minuto cero son negocios que ya están funcionando ok así que Blas si sos tan amable de contar un poquito de lo que tenemos en California y también en Colorado excelente Maxi bueno tenemos dos muy buenos negocios oportunidades ambos en California y en Colorado Anaheim es una ciudad de la principal ciudad de Orange County en Los Ángeles es un edificio de departamentos de uno y dos dormitorios ubicado para darles un punto de referencia a 15 minutos en auto del parque de Disney es una zona de bueno un polo laboral fuertísimo con muchísimo atractivo internacional para todo lo que son convenciones y ferias profesionales y comerciales y en este edificio tenemos 312 unidades ocupadas en un 96% actualmente con una renta anual promedio neta del 11.5% para los inversores para darles una escala del negocio el precio de compra del edificio fue de 146 millones de dólares en el 2021 quedan los últimos cupos disponibles y por otro lado tenemos un muy lindo negocio que también hemos adquirido en este año 2022 en Denver que se llama Cleo es un complejo de condominios son 8 edificios de 2 y 3 plantas con unidades de 1 a 3 dormitorios 142 unidades en total y es una zona metropolitana de Denver muy agradable con muchas canchas de golf y clubes sociales Denver es una ciudad que está teniendo junto con todo Colorado pero un auge muy importante de la mano del desarrollo de la industria tecnológica ya viene el estado de Colorado es un estado con muchísima diversificación en distintos sectores económicos y y bueno como ven las rentabilidades que tenemos son más que atractivas incluyen obviamente renta y capitalización son negocios de 3 y 5 años Tioisis 5 años y Cleo de 3 años con un horizonte a la capitalización en esos plazos si quieren saber más por favor tenemos en el chat un enlace para poder programar una breve video presentación es una videoconferencia con alguno de nuestros asesores todos especialistas en estos temas y duran aproximadamente 15 a 20 minutos dependiendo sus inquietudes y como todo lo que quieran conocer respecto a esto obviamente se puede profundizar y para entender cada vez más de este fascinante rubro que es el multifamily y no sé si hay alguna pregunta que quieras contestar Maximiliano sé que estuviste intentando incluirlas en las conversaciones bien Blas buenísimo espero que que les haya gustado un poquitito el tema de lo que es el concepto del multifamily lo van a empezar a escuchar muchísimo más es un concepto que se va a pensar a meter a ver dentro de Latinoamérica el concepto que teníamos era comprar una sola propiedad tener nuestro de alguna manera escritura nuestro título de propiedad y mantenerlo ahí como resguardo de capital hoy lo que estamos ofreciendo es abrirse al mundo dentro de los Estados Unidos y no tener la necesidad solamente de invertir en una sola propiedad y poner todo el capital ahí sino que es diversificar en estados diversificar en ciudades diversificar en cantidad de puertas y obtener rentabilidades en dólares a ver algunas de las preguntas que voy diciendo las rentabilidades que ofrecemos en primer lugar obviamente estamos hablando de rentabilidades variables estamos hablando de rentabilidades netas before taxes antes de impuestos hay algunas consultas que hicieron acerca de cómo es el pago de impuestos y acá lo diferencio porque tenemos participantes de toda Latinoamérica en primer lugar los impuestos que uno debe pagar en Estados Unidos y no lo voy a hacer muy extenso es más que nada el income tax y esto va a depender cómo ingresa cada uno dentro de este tipo de inversión hay formas para entrar de manera de persona física a nombre propio hay algunos que entran a través de sociedades norteamericanas como pueden ser Corp o LLC y hay algunos que entran con sociedades extranjeras que ya la tienen con respecto a qué sucede en cada uno de los países individualmente para cuando uno hace una inversión en lo que es equity en lo que es socio dentro de este tipo de inversiones que se proponen dentro de multifamily lo que recomendamos siempre es que se junte con su contador con su tributarista y en el caso que no lo tenga desde nuestro lado se los ofrecemos obviamente para que se saquen todas las consultas pero creo que es clave porque la parte impositiva en lo que conlleva a la parte de cada país es mucho mejor para que lo vea cada uno individualmente obviamente nosotros también los vamos a ir asesorando y los ofrecemos obviamente tener una video presentación pero para que se entienda lo más importante es que las rentas que ofrecemos son variables y ya son neta de todo costo ok una vez que uno desea ingresar ser socio de esta inversión todos los costos ya están incluidos en la tasa así que desde ese lugar creo que hemos respondido una de las preguntas vi otra pregunta también que decía desde cuándo uno empieza a recibir ingresos y las rentas esto es desde el momento uno en el que uno ingresa diariamente uno está capitalizando y nosotros lo que hacemos es brindar liquidaciones mensuales donde tienen la disponibilidad de los fondos para realizar nuevas inversiones o para sacarlo y tenemos reportes trimestrales en los cuales uno puede ir viendo cómo fueron dando cada uno de los negocios en particular los avances que se fueron haciendo de las mejoras en tanto en management como la parte de edilicia y al mismo tiempo vier exactamente también los resultados veo también algunos que preguntaron con respecto a trato de responder todas las preguntas me encanta este tema es algo que lo vivimos dentro de Dividends con todo lo que es la parte de directores la parte comercial la parte de análisis y producción de lo que son nuevos negocios así que desde ese lugar nos gusta y que nos dicen bueno pero hay un día los precios de las propiedades están en récord y qué significa esto y qué puede pasar y después a ver nuevamente un poquito lo que les comenté mucho de lo que vemos y desde lo que escuchamos estamos y no lo digo de una manera que es lo único que vemos pero es lo más cerca que tenemos es el mercado Miami ese mercado Miami que como que hay mucha burbuja y esto está explosivo y demás no pasa en todos los lugares justamente una de las variables que trabajamos nosotros es buscar también estados y ciudades que tengan gran potencial también de crecimiento y que esto se venga dando y demás así que son muchas las variables entiendo que tengan a veces dificultades pero tienen que entender y volver que si todo anda muy mal el mundo se refugia en los ladrillos ese es el primer refugio que van a ir a buscar junto con bonos que hoy del tesoro norteamericano de 10 años que estás perdiendo demasiada plata con respecto a la inflación así que entiendo la dificultad que tienen todos así que nada sé que es difícil pero créanme que el multifamily es una excelente protección del capital con una excelente estabilización de ingresos y con la posibilidad obviamente entiendan que los negocios que planteamos nosotros van entre 3, 5, 6 años a lo largo del tiempo para obtener esta capitalización buenísimo hacer una sola aclaración para finalizar perdón dos minutitos para el cierre perfecto ya estamos cerrando solo quería agregar a todo lo que dijo Maxi que es excelente que en este modelo de inversión todos los meses tenemos ingresos todos los meses tenemos liquidación y al finalizar el negocio al plazo de 3, 4, 5 años tenemos capitalización también bien quería aclarar este punto porque lo vi entre las preguntas no sé si lo habíamos cubierto pero todos los meses tenemos la opción de cobrar nuestras ganancias bien muchísimas gracias a todos muchísimas gracias Efi por este lugar le dejamos nuevamente hay un montón de temas que no que te van a tener dudas tiene un montón de cuestiones para seguir charlando nuevamente los invitamos a tener una video presentación una reunión presencial para que se vayan sacando todas las dudas y puedan conocer un poquito más acerca de esta alternativa de inversión en la cual nosotros siempre asesoramos diversificar les mandamos un saludo a todos muchísimas gracias a cada uno de ustedes y gracias Blas por la excelente presentación muchas gracias a todos muchas gracias a Efi Week por invitarnos y les recomiendo que ingresen a nuestro sitio web dividends.com para conocer un poco más acerca del equipo acerca de nuestra historia acerca de los negocios que tenemos actualmente muchas gracias que tengan un buen día y una buena semana muchas gracias gracias